Enciente por aquí, esos son 5.000 metros que pertenecen a una finca que está a nombre de ayuntamiento, que se puede campear al ayuntamiento. Ese es el camino de acceso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y la finca es Hasta la lindera Hasta aquella castaña Directamente Cuidado Hace 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 y el margen tiene el derecho de esta vamos a irte aquí este es el el que sale por aquí por esta zona y cuando cuando seca sale justamente el malentazo tiene la salida ahí arriba y cuando se ve sale justamente por aquí abajo y y y y puedes ver que hace hueco que no es manantial que salió de hoy ¿te das cuenta? ahí sale ahí sale ahí sale y abajo donde venimos los límites la finca llega y 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 se puede ver esta finca no es es para ver y 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